Caminar sin rumbo Dando tumbos Caminar salvaje Sin más equipaje que ser digno de ti Ir hasta el fondo del agua y las plantas Echarte de menos Y cuando me ofreces tu manta decirte que no Para ver claro hay que internarse en los pantanos Las cosas van lentas Pero aún podrían irlo más Aunque no al mismo ritmo Tocamos la misma canción Aunque no al mismo ritmo Tocamos la misma canción Ser elástico En un mundo rígido Volver de revés los guantes Hasta que salgan tus manos en aventuras sin ley Vivir con cupis cientos días En el teatro de tus bosques Caminar sin rumbo Caminar sin rumbo Hasta lo más profundo Hasta lo más profundo Caminar salvaje Hasta donde lleve el viaje Hasta donde lleve el viaje